...ante cuatro grandes selecciones, ante la campeona de Europa y ahora mismo estamos a 90 minutos de levantar el título. Son menos ya porque arranca el partido España hostea, José Segea a los mandos, arranca la batalla final Dani Meroño. Arranca la batalla final, arranca ya el partido definitivo, la mueve ya en este caso, el conjunto franciano la mueve Coman. La pone por arriba buscando el remate, no lo consigue, la va a sacar España, le cae a Francia a borde del área, tiene que apretar ahí a José Segea, buscando ahora Pogba para Coman. Coman por dentro, otra vez Fekir no llega ahora a su destinatario, será pelota para Isco, Isco que la pone largo para Mikkel Ollarzabal, vamos a ver si puede hacer bien el control, lo hace bien el control. Qué pena, que lo anticipó un tití, toca para Hugo Lloris, será Baloña para que la mueva Francia. Pogba, Pogba moviendo el cuero, moviendo la pilota, intentando tocar por dentro para Mbappé, Mbappé que recibe, intenta aguantar el cuero, la deja para Griezmann. Griezmann peligro, peligro Griezmann, busca el disparo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué jugada ha tenido David Esquea para marcar, para atajar ante el disparo de Antoine Griezmann, balón largo, intenta ahora caracolear Rodrigo, Rodrigo Moreno que tiene que volver sobre sus pasos, tiene que apoyarse en alguien con quien, con Raúl Albiol. Por dentro para Fabián Ruiz, medular del campo, tocando Busqués, por dentro autopista del 10, intenta apoyarse, no lo consiguió, será pelota ya, para que la controle, José S.G. La pierde ahora Usma Kavile, pelota para José, José tocando para Miquel, Miquel de Arzada para Morata, que espera que no hiciera bien el control, se la pelota para Francia. Ritmo vertiginoso en estos primeros 15 minutos virtuales, recupera España, Fabián Ruiz tocando parte derecha, deja por dentro para Busqués, Busqués no consigue hacerse con la pelota y va a ser balón para Sergio Ramos. Sergio Ramos en cortito, Busqués, Busqués, Oyarzabal, Oyarzabal que la pierde, se la lleva Francia, Pogba, Pogba que intentaba prolongar la pelota, se saque de banda para Francia. Madre mía, qué ritmo Saúl en estos primeros 20 minutos virtuales. No salen a especular intercambio de golpes en la batalla final, quien gane se lleva el torneo, balón para España. Vamos ahí esa porfía de Morata, gana la pelota la defensa francesa con Lloris que se la quita de en medio, no hay espacio para el error. Cualquier mal paso cuesta un título, balón para Paul Pogba, Maccabill que avisaba con el remate de Griezmann en la primera acción, de momento el único disparo entre los tres palos, 22 y medio. Ojo que viene de nuevo el principito, se la lleva en el rechace Griezmann, gol, gol de Francia. En el tercero y definitivo duelo de la finalísima, 23 minutos, queda Mundo, España 0, Francia 1. Bueno, pues queda todavía un partido entero por delante, afortunadamente dentro de lo malo, ha marcado en un minuto, pues, casi del comprensible en el Ecuador de la primera mitad, con lo cual, bueno, pues, todavía hay tiempo para levantarse, hay tiempo para darle la vuelta y ponerse por delante de nuevo. Vamos a ver, Fabián Ruiz Isco, Isco para Morata, Morata que recibe, no había prueba de juego, Morata para hoy. Vamos a Morata, 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 por atacado intenta de nuevo pisa área, a pura línea que la pone, la saca de Chilean ahora, Francia le cae a Koeman. La pelea a José, será balón para Usma Caoile, tocando en corto, intentaba buscar ahora la prolongación, no lo consigue, percute por dentro ahora, le rebotó al defensor francés en Don Belé, balón largo. para Antoine Griezmann, Fekir, Kim Pepe Kim Pepe intentando buscar ahora en largo, será pelota para Sergio Ramos no la pierdas, Sergio, no la pierdas ¡Ay, madre mía, ya lo hemos perdido! ¡No me gusta esto! ¡No me gusta esto! ¡La tiene Griezmann! ¡La va a sacar España! ¡No tiene líos! Y se había complicado esa pelota ¿De qué manera? ¡Otra vez! ¡Qué fortuna! Le está sorprendiendo ahora al jugador francés, Fekir Fekir que la cuelga el remate ¡La va a sacar España otra vez! ¡Sácala! ¡Eso es! Para Rodrigo Fabián Ruiz Toca en corto para Isco Isco intenta revolverse, busca un apoyo lo encuentra con Hermoso Hermoso, la prolongación para Miquel Oyarzabal retrasa para Hermoso, Mario Hermoso que toca por dentro para Isco Isco otra vez buscando a Miquel Oyarzabal 36 de juego ¡Vamos, José! ¡Vamos, que hay que llevarse el torneo! ¡Gana Francia por 0 a 1! Pelota para la selección española, Sergio Busquets con Mario Hermoso ¡Venga, un empatito antes del descanso! Fabián Ruiz, una pelota Morata, Morata, Morata ¡Gol, gol, 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 gol! Y engaña al portero completamente Fíjate que un buen control la prolonga Benisco y todo el mundo piensa que va a ir para el palo de la pierna derecha se la cruza y ahí no puede llegar Hugo Llori marcando el empate y dándole vida a este partido que se nos había puesto cuesta arriba Saúl Así que vamos a ver qué nos depara este último tramo de la primera mitad La mueve ya Paul Pogba, en parte derecha, pegadito a línea de Cal La pone largo para Mbappé, que Mbappé que hace el control, tiene que buscar un socio Recupera bien España, sale rápido, vámonos, vámonos, vámonos Minuto 40 de partido Isco, Isco tocando por dentro para Rodrigo Rodrigo que se apoya ahora con Morata, deja correr para... Que percuta por parte izquierda, intenta ahora Morata con el Noyarzama Marcó Morata, marcó Isco, marcó la selección española España 2, Francia 1, al borde del descanso ahora mismo, levantamos el título Ahora mismo somos campeones de la Ignations Friendly Cup Pero resta un mundo, 42 de juego Macavile era mortal Macavile tenía espacio para hacerle daño a su férrea defensa Y en dos acciones providenciales España se pone por delante Uno de añadido para el descanso, balón para Rodrigo Moreno Pelota larga, 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 con ventaja para Utiti, que cede para Llori, va a pitar el árbitro, señala el descanso En directo viéndonos a estas horas de la noche, diciendo por ejemplo que nivel de los españoles, de locos, gol, vamos, gol, vamos España, vamos, venga que vamos a seguir Así que hay que seguir con la estela, de momento la sigue manejando José Sege, en parte izquierda la mueve Goyarzama Goyarzama que intentaba conectarnos, lo consigue, será pelota para el francés, para el jugador galo Para Usma Cavile, tocando ahora, círculo central, la prolonga dejando para Mbappé Comana y la va a sacar España, la va a sacar el conjunto español El combinado tiene que salir de Goyarri, la despeja, a veces no salían, no salían, se la robaron Qué pena, que no pudiéramos robar, la mueve Quimpen B, saliendo rápido, ahora por parte izquierda, intenta tomar con Griezmann Griezmann que toca, prolonga ahora para Mbappé, Mbappé que intenta buscar el disparo Hace el amago, peligro, peligro ¡Bien, De Gea! ¡Qué parada aquí! El cancerbero del Manchester United, que adivinó bien la situación, la pone en largo Malón largo, intenta saltar ahora, España en el de Gallapol Pogba La pone por Pogba, rebotó en un jugador español Otra vez recupera Isco, círculo central, la busca por dentro, Miquel Oyarzabal, recupera Varane Rafa Varane para Lenglet, Lenglet que sigue con pierna izquierda Toca para Quimpen B, para la izquierda, intentando buscar ahora la prolongación Tiene que retrasar, volver sobre sus pasos, toca en horizontal Ahora no, balón largo para Fekir, la pierde Francia, recupera España Otra vez balón para Francia, sale rápido el combinado Galo Intenta buscar por dentro, hay que taponar esa zona Peligro, peligro, Mbappé, bien cortado Bien cortado por España Sale rápido ya con Fabián Ruiz Fabián Ruiz en campo rival Rodrigo, Rodrigo Moreno para Fabián Ruiz Intenta incorporarse por esa banda, muy complicado Y será pelota ya para Francia, Saúl Estamos a menos de 30 minutos virtuales para lograr el título Pero resta un mundo, es ahora tan cerca del objetivo Cuando tiembla el suelo bajo nuestros pies Balón para Lenglet, pelota para la selección gala En Dombele, Maccabine ha recibido Dos golpes que le dejan mal herido pero no muerto Balón para Álvaro Morata, rebasa divisoria Vamos ahí con el goleador español Cabalga la banda izquierda Se abre, cede para Isco El otro anotador de España De nuevo balón para Morata, le quita la pelota dentro del área Recupera Paul Bocba, ahí juega Francia En Dombele, rebasado el ecuador de la segunda parte España 2, Francia 1, estamos conquistando la In Nations Venga que hay que aguantar, 20 para el final Kimpembe juega Francia Kimpembe avanza en la pelota para Antoine Griezmann El goleador francés Griezmann interior Aparece De Gea Y a cuna como si fuese un gatito Como si fuese un bebé la pelota Avanza el guardameta, largo, largo, largo Buscando la llegada de Rodrigo Moreno Pero yo creo que lo vamos a conseguir Yo creo que estamos en el camino Y que además José lo está haciendo francamente bien Arranca ya Se reanuda el partido Minuto 72 de encuentro La mueve ya, en este caso Francia Parte izquierda intenta buscar la incorporación De Tomás Lemar Tomás Lemar que la cuelga ¡Fuera! Y va a quemar las naves, eh Macavile Bueno, esto empieza Empieza de nuevo La mueve otra vez España Balón largo La despeja ahora Francia Le cae a España Y la ha perdido España Se la lleva de la Griezmann Antoine Griezmann tocando el tacón Para Ben Yedder Por dentro para Giroud No, 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 no Olivia Giroud En mi izquierda Para Lombia El pro player Usman Kavile Para el galo La ponen perpena para el remate No, no, no 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 No puede ser No puede ser No puede ser Es espectacular el remate, eh, Dani Cómo se eleva Como decíamos en el colegio Quien meta gana Exacto Bueno, pues dale, Saúl Vamos a ver Lo va a intentar Rodrigo Moreno 78 de juego Nos hemos quedado fríos España 2, Francia 2 Todo igualado Quien meta se lleva a la Inations Después de más de 4 horas de juego Después de 9 partidos Juega Coman 80 de juego Con este resultado Nos vamos a la prórroga Coman Coman para un tití Un tití para Griezmann Coman Hay que defenderla Bien, Rodri Hernández Que entró en la segunda parte Barre la pelota Rodri se da media vuelta Buena la pelota interior Ahí aparece Pablo Sarabia Intenta ceder Pero se anticipa la defensa francesa Es Coman Coman Rebasa divisoria Con su pase a Ben Yedder Ben Yedder Se topa con Mario Hermoso Recupera al jugador español Vamos a ver Que señala el árbitro Es falta para Francia Sorprende Coman Coman interior Giroud Giroud Fuera de juego Menos mal Menos mal Por unos centímetros Porque Giroud Se plantaba Delante de De Gea Balón para España 85 de juego David De Gea Con pierna derecha Dos colosos Frente a frente José Sege Usma Kavile Pelota para España Rodrigo Rodrigo Vamos, vamos Carioca Vamos Rodrigo Rodrigo con la derecha Buena pelota interior Se aparece Lloris Hay falta Hay falta No Ahí fuera de juego Pelota para Francia Cuéntalo tú Que a mí me va a dar algo Bueno pues la mueve ya Hugo Lloris Minuto 87 de partido Balón largo Intenta saltar España La despejaba ahora Rodrigo Le cae a Rodrigo Todavía en campo propio Mira la contra Vámonos, vámonos, vámonos La dirección Para Pablo Cerrolla No va a llegar No va a llegar Y va a tener la última Y nos vamos a ir a la prórroga La pone el largo Coman Coman Pierna derecha Intenta buscarla a los largos Directamente a las manos de David Es que a ver si hay tiempo alguna más Si no nos iremos a la prórroga La pone el largo Intenta saltar ahora Morata La va a bajar con el pecho Vamos a tenerla Vamos a tenerla Que haya Sergio Ramos Barramos La deja muerta Lo que acaba de fallar Lo que acaba de fallar España Ha tenido eliminatoria el partido Y la final aquí No hay sitio donde esconderse Dani No hay sitio No No hay sitio Y de momento España tiene que imponer su ritmo La mueve ahora Pablo Sarabia Parte derecha Pierna diestra Intenta tocar en cortito Ahora de nuevo para Rodri Rodri para Thiago Conectando con Pablo Sarabia Qué buena Pablo Dentro del área para Thiago 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 Qué pena Qué pena Acaba recuperando Francia Que sale rápido Coman Coman en parte derecha Buscando ahora La incorporación de quien De quien De nadie Sigue galopando Cabalgando Sigue jugando Serán solitarios Acabó saliendo del campo Se le acabó el terreno De juego Será balón Ya para España La pone un movimiento Combinado español La pierde ahora Se le cae Le cae la pelota Mbappé Mbappé para Lemar Tomás Lemar Intenta buscar a Mbappé Donatello Abriendo ahora Para Lemar Lemar peligro Sacar España Le va a caer ahora A Sergio Ramos El mariscal de Camas Que se la quita de encima Al salto Ahora le cae Mbappé Mbappé para Griezmann Griezmann buscaba la falta Dice el colegiado Que no hay nada La pone largo Para Paco Alcácer Paco Alcácer atrás Para Mario Hermoso De nuevo para Paco Alcácer No llega ahora Su destinatario Será balón para Pavard Pavard para Vendier Vendier para Giroud Giroud disparo Salta de Gea Balón para David De Gea Y nos metemos ya En el Casi En el último tramo De la primera parte De la prórroga La mueve ahora Francia Va a acabar Esta primera parte De la prórroga Y vamos a ver Si consigue España Tener alguna Porque no va a tener Ninguna ocasión Saliendo rápido Tiago Tiago Conduciendo el cuero La pone ahora En largo Para Busquets Busquets para Paco Alcácer Está buena Está buena Está buena Mira, mira, mira Para Boratá Boratá borde el área Qué pena Le comió la tospada José Sege Frente a frente Arranca Los últimos 15 minutos No quiero ni pensar Cómo nos lo juguemos En penaltis Balón para Mbappé Francia comenzó Más fuerte España se rehizo En los últimos minutos De la primera parte La prórroga Entramos en los 15 definitivos Coman Coman dentro del área Peligro Bien Mario Hermoso Pero la va a perder Se hace con ella Coman en el piquito del área Recupera Íñigo Martínez Balón para la selección española Sergio Busquets Busquets para Rodri Hernández Este con Pablo Sarabia Balón para Rodri Se apoya en Morata Morata con Pablo Sarabia Compañeros de cantera En el Real Madrid Recupera La pelota Francia Slenglet Últimos 10 minutos De la Inations Nos vamos a los penaltis Con este marcador Coman 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 que ve Intenta buscar un amigo Ingresa en área Cede para Mbappé Balón suelto Mbappé Gol No me lo puedo creer Manda el balón Al fondo de la portería Adelanta Francia En la segunda parte De la prórroga Chunga Acaban marcándote Bueno vamos a levantar esto Venga va Vamos a levantar esto La mueve ahora Rodri Rápido José Sezca Que quiere salir de aquí Morata Aquí tocando Morata Volvamos Es kickoff Intenta recuperar a Pablo Sarabia Punto 114 Estamos en la segunda parte De la prórroga Pierde España Por la mínima Tienes que forzarle al menos Los penaltis Ahí está Coman Intentando buscar un socio No lo encuentra Va a ser el balón ya para España Va a quedar 5 más Un poquito de la larga Albiol Albiol para Pablo Sarabia Tocando en parte izquierda Busca por dentro para Thiago Qué buena para Pablo Sarabia Va Paquito 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 Portugal España Casi Llorando sobre la portería de Francia Para empatar Para recuperar la esperanza Para devolver la ilusión Y de momento Hay que estar atentos a Kikofe Francia Sí, sí, sí Muchísimo Muchísimo Hay que aguantar Como Jabatos La mueve Francia Tomás Lemar Tomás Lemar Buscando ahora por dentro Le va a caer en Don Belé Don Belé Va a mover el cuero En corto para Griezmann Griezmann para Tomás Lemar Tomás Lemar para Venedera Hay que taponar esto Peligro, peligro Peligro Coman Coman que la va a intentar poner Gol de Francia No, no puedo creer No, por favor Estoy derrumbado Sí Fíjate el centro Me siento como cuando En Viale marcó ese gol de cabeza Al Valencia con el Sevilla En el último minuto Y ahora hay que ser realistas Evitar el colegiado nada más Sacar del centro del campo Con el tiempo ya cumplido España 3, Francia 4 La prórroga del tercer y definitivo encuentro España va a ser subcampeona De la E-Nations Friendly Cup Emocionantísimo el torneo España que ha merecido levantar el título Finalmente lo cede para Francia Que se impone También lo cede para Francia Acerma Es